Miren el hombre de mi madre que usa pa' el mundo de papas De juventud que se baña ¡Gracias! ¡Vamos! Yo llegué a la iglesia que tú me dices Pues tu nombre es como loco preguntar Y la puerta sin cesar yo la tocaba Te era linda por tu amor desesperada ¡Vamos! 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 Yo llegué a la iglesia que tú me dices Pues tu nombre es como loco preguntar Y la puerta sin cesar yo la tocaba Te era linda por tu amor desesperada ¡Ey! ¡Qué rico, rico, rico! ¡Y esa, Biosi! ¡Adelante! Oye, negra linda, yo sí te buscaba Oye, negra linda, yo sí te buscaba Vámonos a mi abril de la iglesia que tú me dices ¡Vámonos a mi abril de la iglesia que tú me dices! ¡Vámonos a mi abril de la iglesia que tú me dices! Sí, 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 voy a Lúzica típica Villarrugas Víganos, víganos Ay, pinto ¡Ale, coñón! Es la Lua Martínez de tu corazón Es la Lua Martínez de tu corazón Vene que derecho, es el campeón Vene que derecho, es el campeón Oye, negra linda, yo sí te buscaba Oye, negra linda, yo sí te buscaba Venga, no me abriste, era pila y daba Venga, no me abriste, era pila y daba Y se da rapido Venga, biachi Que rico, suena todo domingo el campeón Yo lo cojo donde yo quiera Porque me acudieron a mí, buena Y lo busco cuando yo quiera, óñelo a él Díselo, biachi Suena, biachi, suena A solvalo Solomo El Guachi A bailar un chiquito, a bailar un chiquito Y tus amigas que no Revela, 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 revela Guachi Dale pa' allá A bailar un chiquito, a bailar un chiquito A bailar un chiquito, a bailar un chiquito era mi negra, era mi lagaba, era mi negra, era mi lagaba. ¡Vamos allá! Tiro, 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 tiro. Yo quedo tira, me tira tira, me tira tira. ¡Vamos allá! Para esto dolete, para esto dolete, tolete, tolete, tolete. Pregunta a las mujeres. ¡Vámonos para allá, esa vaina! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No se lo saques! ¡Que a ella le gusta esa vaina, vámonos! ¡Casho! ¡Casho, Rocky! ¡Vámonos, vámonos! ¡Y yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Mentore, mentore! ¡Mentore, mentore! What?